listos chicos, vamos a iniciar este press room antes que todo agradecerles a todos la asistencia, el interés de estar en esta nueva instancia con Riot Games y también esta vez con un nuevo panel de transmisión que es VIX eSports algunas recomendaciones o sea este press room está enfocado hacia el nuevo panel de transmisión de la LLA 2021 por lo que agradecemos que las preguntas vayan con ese foco vamos a partir primero con las palabras de Daniel Morales que es el gerente de alianzas y partnerships de Riot Games Latinoamérica para que les cuente un poco cómo se vio esta instancia o esta colaboración con VIX eSports para que obviamente tengan ahí la primera fuente de parte de él después vamos con con Vito Martínez que es presentador en VIX eSports y finalmente vamos con un con una ronda de preguntas y respuestas para que obviamente puedan ahí hacer todas las consultas y puedan despejar todas sus dudas ya así que Daniel te damos el pase perfecto perfecto hola se escucha bien solo para confirmar escuchamos perfecto va perfecto dale entonces muchas gracias Felipe claro primero darle las gracias por tomarse el tiempo y estarnos acompañando acá mi nombre es Daniel Morales yo soy el gerente de patrocinios y alianzas comerciales de Riot para todo lo que es eSports en Latinoamérica y claro hoy día estamos sumamente contentos de poder ir contando una nueva alianza que estamos lanzando a lo largo de la última semana hemos tenido anunciamos la participación de marcas como Puma Bolt Crunchyroll y así seguiremos haciéndolo a lo largo de los días que vienen y hoy día nos toca hablar un poco de este segmento que es la televisión llevamos explorado hace un par de años el desarrollo de las transmisiones de la Liga Latinoamérica y de nuestros eventos internacionales en distintos canales y estamos generando y estamos sumamente entusiasmados de esta alianza que estamos haciendo con VIAX a través del canal VIAX Esports donde a partir de este sábado 30 que se inicia la Liga Latinoamérica vamos a tener todos los contenidos en vivo a través de esta frecuencia nueva que está creciendo y con la cual de hecho buscamos desarrollar que los esports tengan un mayor alcance mayor difusión y también convertirlo en una alianza regional que vaya creciendo a medida que este canal vaya creciendo entonces las alianzas con las televisoras suele surgir como algo disruptivo novedoso en el sentido de que el contenido tradicional de los esports se ve a través de YouTube de Twitch y de plataformas digitales pero hemos visto como hay una alianza que se puede generar entre ambas plataformas que es beneficiosa para ambos en el sentido de que vemos que puede llegar nuestro contenido a más gente y más ojos que lo están consumiendo y observando entonces este es el principio de un camino que estamos formando en conjunto es un acuerdo de varios años que estamos desarrollando y esperamos que sea algo sumamente exitoso y que permita que más ojos vayan viendo los contenidos de esports y que vaya ganando cada vez mayor repercusión a lo largo de Chile y del resto de Latinoamérica entonces eso darle las gracias a VIAX eSports por haber confiado en nosotros y esperamos que sea una relación fructífera a lo largo del tiempo buenísimo gracias Daniel Vito ahora obviamente les corresponde a ustedes exponer también sobre este acuerdo con Riot Games muy bien no te vemos en pantalla ahora sí muy bien muchas gracias les queremos agradecer a toda la gente de la prensa que está viendo y que nos está acompañando el día de hoy para nosotros como VIAX eSports es realmente un honor poder contar con esta alianza con Riot Games para la transmisión de lo que nosotros creemos es la competencia más importante del continente latinoamericano como es la LLA antes de contarle un poco más y recibir las preguntas de la prensa me gustaría mostrarles las siguientes imágenes que corresponden a nuestro primer trailer de lanzamiento que ya está rotando por la pantalla de televisión y también por internet en todas nuestras redes sociales arroba VIAX eSports así que por favor cuando pueda el deporte es una actividad que tiene miles de años en su historia pero nosotros los vamos a retenir VIAX eSports presenta en exclusiva la liga latinoamericana League of Legends LLA los segundos más importantes de la región se enfrentan en una liga que definida al mejor del continente para mis expertos todos los encuentros polémicas y comentarios de la LLA la competencia de eSports más grande de Latinoamérica llega en exclusiva VIAX eSports liga latinoamericana League of Legends LLA sábados y domingos en vivo gran estreno 30 de enero a partir de las 19.45 horas en exclusiva por VIAX eSports ganar no es un juego ese es nuestro teaser de lanzamiento y lo que estamos haciendo a propósito de este contenido que es un contenido exclusivo que vamos a tener para Chile y esperemos muy pronto también para otras partes del continente una alianza que ha tenido que tiene un desarrollo largo en el tiempo y que esperemos que sea muy beneficioso tal como lo dijo Daniel para Riot para nosotros y para la comunidad en general que es lo que más nos importa al momento de poder poner algo en la pantalla de televisión y en internet durante el tiempo que hemos trabajado este canal ¿no es cierto? VIAX eSports es un canal dedicado 100% 24-7 todos los días al mundo del deporte competitivo y también los videojuegos las tendencias y la tecnología para poder comentarle un poco más y para que ustedes también se enteren de lo que se trata VIAX eSports tenemos el siguiente trailer que quería presentarle a ustedes donde pueden ver todo lo que nosotros estamos haciendo y bueno como ya vieron al comienzo lo que estamos haciendo también con respecto a League of Legends por favor VIAX eSports ganar no es juego VIAX eSports te invita a ser parte del fenómeno mundial de los videojuegos competitivos que es impresionante no sé cómo pasó conductores conectados con la audiencia y las comunidades vamos a comentar acerca de sus habilidades vamos a analizar el equipo de la semana acá en Latinoamérica con todos los temas de contenido torneos y campeonatos propios de relevancia nacional e internacional torneo Mortal Kombat 11 Green Fire 2020 programas originales que abarcan todos los géneros de los videojuegos competitivos ¿cómo va? bueno es un enfrentamiento de dos campeones shooters oh tremenda jugada no te lo puedo creer fútbol cristiano fighting que acá sale el campeón estrategia y más transmisiones de los torneos de videojuegos más importantes del mundo estamos en la gran final la primera vez que sea un Messi en la gran final de un torneo roca terminada esto es VIAX Esports ganar no es un juego eso es VIAX Esports de ganar no es un juego y para nosotros es muy pero muy importante tenerlo a ustedes en la prensa rápidamente les quiero comentar que este proyecto nació hace ya más de dos años con la intención de lograr tener una frecuencia de televisión y también de internet que transmitiera 24-7 contenidos de videojuegos tecnología y ahora también por supuesto el mundo deportivo de League of Players o el Esports especialmente la LLA y otros torneos que vamos a tener durante el año es muy importante para nosotros tener y estamos muy muy conscientes de la relación que tenemos con las comunidades por lo tanto trabajamos día a día con ellos tratando de representar y darle oportunidades a todos los jugadores profesionales de Latinoamérica para que tengan una pantalla y también una visualización a través de nuestras plataformas sociales VIA X Esports es simplemente hecho para toda la gente que le guste este tipo de contenido y al mismo tiempo estamos abiertos a todas las personas que nos quieran ver y que quieran participar con nosotros nosotros pretendemos llegar a más personas a través de la transmisión de la LLA sabemos que es uno de los campeonatos más importantes del continente y hemos hecho un gran esfuerzo para poder llevarlo hasta la pantalla en una plataforma distinta queremos ser la tercera pantalla de la gente para que ellos también lo puedan ver en su casa y lo puedan percibir a través del cable o a través de nuestras transmisiones digitales esa es nuestra intención ese es nuestro norte y queremos poder ser un buen aliado con Riot y tener una una sintonía que esté acorde a los esfuerzos que estamos realizando a propósito de este contenido tan interesante bueno les presentamos el canal y les presentamos también lo que nosotros hacemos con respecto a la LLA Felipe no sé amigos de la prensa tenemos el tiempo para poder responder sus preguntas en el caso que la haya sí obvio ahora bueno Alicia ya les dio el orden de las preguntas para la prensa así que avanzamos con eso gracias Pito perfecto tenemos unos 15 minutitos exactamente para las preguntas chicos de prensa empezamos contigo Eric por favor buenas tardes a todos es un gusto saludarlos soy Eric Antonio de Bonustech MX mi pregunta va dirigida a Daniel Morales ¿cuáles son las expectativas de Riot Games con esta nueva alianza exclusiva con VIAX y Esports? sí dale gracias por la pregunta nosotros hemos visto cómo el incorporar partners televisivos nos ayuda a llegar a más gente y que más audiencia vea las transmisiones de la LLA y de las competencias internacionales de League of Lanes en ese sentido estuvimos buscando partners para poder desarrollar este tipo de acciones a lo largo de la región y así como en el caso de México tenemos una alianza con TV Azteca buscamos un partner evaluamos las distintas opciones y con VIAX Esports a través de este nuevo canal que están lanzando y potenciando encontramos la afinidad para poder hacerlo entonces es una oportunidad de generar mayor alcance mayor impacto y que de cierta manera los esports sigan creciendo a lo largo de la región y en cada uno de los distintos países Muchas gracias y mucho éxito Gracias Gracias Chicos nada más para recordarles como tenemos poquito tiempo si en todo caso no alcanzan a preguntar nos pueden mandar las preguntas al correo o por aquí por el chat y yo se las contesto Listo continuamos con Estefan Hola Buenas tardes a todos un gusto soy Estefani Torres de Paua.cl Hola Daniel hola Vito Quisiera hacer la siguiente pregunta a Vito respecto a esta alianza del segmento televisivo ya que se va a transmitir a través de sus diversas plataformas en todo lo relacionado a contenido en vivo para tener un mayor alcance regional ¿Podrías contarnos cómo se han preparado para cubrir esta liga latinoamericana de League of Legends? Sí Estefani bueno primero muchas gracias por tu pregunta para nosotros en realidad como canal es un gran honor poder llevar hasta la pantalla de la televisión y el cable y también de las plataformas digitales la liga la LLA por supuesto nuestra forma de prepararnos es una tiene que ver con el trabajo que hacemos día a día aquí en el canal nosotros hacemos programación 24 7 tenemos programas todos los días y tenemos una franja horaria de estrenos de 4 horas todos los días de la semana de luna y viernes con repetición en los fines de semana para poder estar a la altura del estándar que queríamos nos hemos preparado de gran manera yo quiero aprovechar de contarles que bueno y no sé si se va a poder mostrar pero tenemos un estudio gigante de más de 200 metros cuadrados que incluyen 10 estaciones de juego y al mismo tiempo como tú puedes ver esta pantalla gigante también tenemos estaciones de juego para otros juegos de plataforma y en la parte posterior del estudio en tiempos que no sean de COVID tenemos la posibilidad de meter de que venga público alrededor de entre 40 y 60 personas que pueden estar presentes acá al mismo tiempo un formato audiovisual y de broadcast como tú lo puedes ver totalmente en el estándar de la televisión para poder como decía muy bien Daniel llegar a más gente y demostrarle también a todo público porque el público del cable es un tanto más transversal podríamos decir porque está desde el niño hasta la abuelita viendo que esto de los deportes digitales no es algo pasajero no es algo momentáneo y que al mismo tiempo es quizá el pasatiempo más importante que existe en el momento y uno de los deportes más importantes y de mayor crecimiento en el último tiempo entonces para responder a tu pregunta cómo nos hemos preparado yo creo que nos hemos preparado durante más de dos años desde que partió este proyecto para poder lograr tener este contenido por esta alianza con Riot ha sido un trabajo largo y esperemos llevarlo de la mejor manera posible yo ahí agregaría algo perdona y Vito si quieres profundizar de que de hecho van a tener una transmisión diferenciada pensada principalmente para Chile con casters con la transmisión desde el estudio de ustedes y en el fondo si puedes contar un poco más de eso también creo que sería ah si Daniel perfecto muchas gracias si bueno lo que comentaba Daniel es muy cierto nosotros vamos a recibir la señal desde el juego vamos a recibir el juego aquí directamente en el estudio en Chile pero desde Chile desde acá desde VIX Esports vamos a tener nuestros casters que van a relatar las partidas y vamos a tener nuestra propia mesa de análisis que va a transmitir exclusivamente para el cable y también por las plataformas digitales de VIX Esports por lo tanto nuestra alianza con Riot implica tener el contenido que ellos nos están entregando pero regionalizarlo empaquetarlo en Chile para poder entregar un producto que se anexa que se une que va todo en compendio digamos a lo que se hace desde México y lo que se hace con distintos canales en el resto del continente nosotros aquí como te comentábamos vamos a tener nuestros casters aquí en en el estudio vamos a tener también nuestra mesa de análisis y vamos a hacer contenido relacionado a propósito de la LA especialmente hecho desde los estudios de VIX Esports Vito muchas gracias por tu respuesta también Daniel éxito a todo el equipo de VIX Esports así que adelante gracias ok continuamos con Claude Miripi hola buenas yo soy Claudia soy parte de comunidad Loll Chile Kawai mi pregunta es en cuanto a los casters ¿tienen anunciados quiénes van a ser con quiénes van a trabajar y de ser así ¿cuándo estarían anunciando esa información? si nosotros tenemos tenemos nuestros casters que son habituales aquí en el canal nuestro caster principal es Bombastic nuestro comentarista es Holograma y estamos desarrollando también buscando nuevos talentos para poder incorporarlo debido a lo largo que es la jornada de sábado y domingo con la cantidad de horas que hay que tener al aire vamos a tener en nuestra mesa de análisis también a dos especialistas los que vamos a anunciar mañana muchas gracias por tu respuesta y mucha suerte en todo lo que están haciendo que les vaya súper gracias a ti por la pregunta y seguimos contigo Pedro que tal se me escucha bien si que tal muchísimas gracias les habla les habla Pedro de Sentinela y Reset MX la pregunta para cualquiera de los dos voceros se sabe bien que lo respondo sería por qué el espectador chileno debería de ver la transmisión de vía ex esport o qué encontrará diferente a cuestión de lo que será la transmisión original de la LLA vas tú y tú voy yo dale yo te sigo yo te diría que son hay dos cosas uno hay gente que prefiere ver los contenidos a través de la televisión le acomoda más ese formato y en ese sentido acá estamos entregando una nueva alternativa para poder ver las transmisiones entonces ahí va un primer punto y el segundo punto que va relacionado con lo que Vito decía una dos preguntas atrás el tema de que es una transmisión localizada para el público principalmente en Chile lo cual permite entregar una experiencia un punto de vista diferente que de cierta manera viene a complementar las transmisiones que ya hace la LLA que ya hacemos nosotros como Riot pero con la mirada de vía X y una mirada mucho más local más chilena hoy en entonces yo diría que son esos dos puntos y eso lo hemos visto por ejemplo que ocurre en Colombia con señal Colombia donde también hay una transmisión en ese caso para el público colombiano y hay gente que prefiere ver eso y acá le estamos dando esa alternativa yo lo veo de esa manera tú Vito dale si yo comparto lo que tú comentas Daniel y bueno y también agradecer la pregunta por supuesto una muy buena pregunta nosotros también vamos a tener aquí en Vía X Esports una serie de programas satélite que van relacionados con el contenido que sucede en la LLA el fin de semana y también una serie de coberturas y reportajes por decirlo de alguna forma comillas reportajes a los diferentes actores me refiero jugadores entrenadores equipos que van a apalancar que van a apoyar que van a impulsar lo que vamos a ver el fin de semana y respondiendo a la pregunta estoy convencido de que la gente de Chile vería quiere ver o podría ver la LLA cambia X Esports porque nosotros lo vamos a hacer súper entretenido Buena Gracias y gracias por la pregunta Seguimos contigo Ana Hola Buen día soy Ana de Punto Gamer y updateando podcast mi pregunta aquí sería si me podrían comentar cuál es la meta principal que esperan lograr a mediano o largo plazo con esta nueva alianza lo tomo yo si quieres la meta es que la mayor cantidad de gente vea a la LLA como ustedes saben y lo hemos conversado en otras sesiones la LLA crece todos los años el 2020 fue un año muy bueno para nosotros en todo lo que es audiencia tuvimos los números más altos en la apertura y en el clausura que hemos tenido hasta ahora pero queremos que la LLA siga creciendo entonces acá vemos un camino para poder irlo desarrollando trabajar con partners así como VIAX Esports nos permite sumar más gente que esté pensando y trabajando en que esto se vaya desarrollando y los esports cada vez sea un deporte más grande a lo largo de la región entonces esa es nuestra meta poder entregar obviamente un producto de calidad que sea increíble y que permita que más gente lo vea lo consuma y lo disfrute y obviamente aliente a su equipo favorito entonces ese es el futuro que estamos como visualizando exactamente comparto lo que dice Daniel y bueno la meta en general de nosotros como medio de comunicación y yo creo que ustedes también como medio de comunicación es que la gente nos prefiera entonces esa es nuestra meta a mediano y largo plazo que la gente nos prefiera que le guste lo que hacemos con mucho respeto muchas gracias ok ahora seguimos con Darío Pérez hola que tal Darío Pérez de Alerta Geek aquí ya jugando de local en Chile quería hacer una pregunta en realidad un poco mezclada a ver si me pueden apoyar los dos más que nada porque como chilenos en realidad tuvimos la anterior la anterior compañía que era etc. TV que era la que estaba dando el servicio que si bien en mi preferencia personal prefiero más VIAX porque cubre más el tema Expo a que el otro tema que era ya más Otaku en general hay unas dudas que salieron a través de unas filtraciones de este contrato durante la última semana entre ellas decían que etc. TV tenía un contrato de tres años con la LLA contrato que estaría cortado entonces no sabemos si este corte en realidad se hizo por parte de las dos por parte de tanto Riot Games y por etc. o si es porque se hizo una propuesta de mayor negocio algo que ha estado realmente haciendo bulla últimamente y la otra con respecto a ese mismo tema con el tema de VIAX eso quiere decir de que si se rompió el contrato o se cortó el contrato de la primera manera esto también podría pasar con VIAX o realmente hay un estrecho de confianza de que las cosas van a salir bien para que el contrato por el cual se haya firmado que en estos momentos no se ha dicho cuánto es la cantidad se mantenga para que ya sea no sé por ejemplo no pasó algo bien por el COVID se complemente con ayuda para que no pase lo mismo etc. Por favor Sí, dale la tomo yo y ahí Vito me complementas Claro lo primero sí el año pasado nosotros teníamos un contrato con etc. para poder transmitir el año pasado fue un año extraordinario en términos negativos me refiero a que ocurrió el COVID y eso impactó fuertemente a la industria televisiva a partir de eso se renegociaron las condiciones para seguir hacia adelante 2021 y todo el periodo hacia adelante y evaluamos las distintas opciones que estaban disponibles y la mejor de esas era la de VIAX Esports por eso hoy en día estamos anunciando esta alianza y estamos desarrollándolo también parte de lo que estamos como aprendiendo es que los proyectos vayan creciendo paso a paso entonces de hecho hoy día estamos partiendo con Chile en conjunto con VIAX pero la idea VIAX Esports pero la idea es que este proyecto también vaya creciendo entonces es un poco una mezcla de un año que en términos de publicitarios nos fue impactado y a partir de eso se renegociaron condiciones y hoy día estamos trabajando con VIAX y Esports y la idea es que sea un acuerdo de largo plazo en función de eso con respecto a lo mismo la verdad es que yo creo que Daniel lo respondió todo yo desconozco los acuerdos internos de Etcétera TV o de Riot la verdad y no podría responder la pregunta así que si tiene algo alguna otra algún otro punto que como que que ayudarnos a responder yo creo que te lo respondió Daniel no sé si se entendió la pregunta más que nada lo que pasa es que en estos momentos igual queda un desafío oja que viene después de un año de COVID-19 con respecto a VIAX entonces la conclusión de la pregunta es ahora viene un año que entre comillas no se sabe qué va a hacer es tirar un dado o volvemos a cuarentena o no sabemos o quizás vuelva a salir una nueva cepa y por eso la revaluación de Riot era tan importante y al final lo escogió usted VIAX y por eso decía que preferiblemente preferentemente personalmente en realidad era una buena opción ya que usted descubre mucho más mejor el tema de eSport que el canal anterior ahora es el tema de apoyo es por ejemplo si salen contra cosas por ejemplo el tema del lag mucha gente decía estoy un minuto atrasado o hasta cinco minutos atrasado viendo el canal a diferencia etcétera entonces sorry interrumpirte Darío pero una pregunta por medio es que era para complementar como me había pedido pero ya contestó así que cualquier cosa obviamente te la puedo contestar yo vía mail mándame la pregunta y así obviamente despejamos cualquier otra duda pero démosle paso a los chicos que faltan ¿vale? Felipe nosotros estamos casi terminando no sé si una pregunta más dale ¿te puedes quedar unos minutos más? yo me puedo quedar Felipe yo no tengo ningún problema buenísimo entonces una pregunta más para VIAX y después nos quedamos con Daniel entonces ¿seguirías tú Víctor Hugo? ¿nos escuchan? no, ahora sí te escuchamos ¿aló? ¿ahora me escuchan? sí ahora sí sí Víctor Méndez de Nenew.cl perdón estaba muteado quiero preguntar sobre la presencia de la transmisión en la televisión versus online la pregunta obviamente es para Vito como dijo Daniel la gente prefiere ver en la tele personalmente yo también prefiero estar haciendo otras cosas jugando o algo así estar viendo el programa en la televisión y saber la importancia que va a tener en la parrilla programática de VIAX la transmisión de partidos o sea en función de yo como televidente si estoy esperando un partido el fin de semana sé que lo voy a poder ver en la tele y no voy a tener que estar conectando el televisor al computador por ejemplo para verlo online sí bueno las partidas que vamos a transmitir son todas las vamos a transmitir las 7.45 hasta que terminen vamos a ir a tiempo real al mismo tiempo en vivo y en directo sábados y domingos durante todo el split y el primero y el segundo entonces y es lo mismo lo que tú comentas es muy cierto porque eso es lo que nosotros apostamos nosotros apostamos a ser la segunda o la tercera pantalla de la gente nosotros sabemos que la televisión no es lo mismo que sucedía cuando están cuando nuestros padres veían la televisión televisión por lo tanto creemos que es una buena forma de acompañarse estar viendo no sé jugando viendo tu streamer en la otra pantalla y poniendo el televisor también para poder ver la partida y la partida todos los encuentros todas las fechas van a ser en vivo al mismo tiempo de que están sucediendo en la parrilla el sábado y domingo y vamos a tener una serie de programas satélites que van a apoyar todo esto entonces no te vas a perder ningún momento porque vamos a ir al mismo tiempo en vivo ya pues genial un abrazo Daniel y Vito y mucho éxito muchas gracias por la pregunta nosotros ya no nosotros nos vamos pero bueno Daniel agradecido también de tu tiempo y de poder contar con esta alianza con ustedes con Riot que para nosotros la verdad es un honor y tienes poner la guinda de la torta del trabajo y el proyecto que llevamos haciendo por más de dos años a ustedes Vito y nos vemos el sábado nos vemos el sábado en vivo que estén bien chau gracias a todos chau dale ok continuamos perfecto ahora seguiría Daniela Daniela nos escuchas si quieres pásame tu pregunta yo la digo y mientras me la comparte seguirías tú Víctor de Plus Gaming hola sí buenas tardes ¿se me escucha? sí hola ¿cómo estás? ok hola primero soy Víctor Arevalo colaborador para Plus Gaming y mi pregunta va más dentro de esta aliancia que se dio con VX eSports tú dices que se van a traer nuevas audiencias dentro de estas nuevas audiencias ¿cuál sería el índice demográfico objetivo que estarían buscando? ya buena pregunta de hecho te diría que en general la audiencia de League of Legends son gente joven entre 15 y 30 años y la audiencia que un canal como VX eSports apunta es similar entonces estamos buscando aumentar nuestra penetración por decirlo de una manera dentro del mismo segmento ofreciendo más alternativas ofreciendo formas distintas de contenido en torno a la liga ofreciendo formas de consumirlo de una manera distinta a través de la televisión y eso ya sabemos que lo hemos hecho anteriormente en otras experiencias como mencionaban anteriormente con EtcTV en el caso de Chile y sabemos que es algo que resulta y que hay una una alianza potente entre ambas entre ambos mundos entonces buscamos profundizar nuestro nuestro alcance y llegar a más gente a más jóvenes que vean la LLA más fanáticos de League of Legends y que lo estén viendo y consumiendo y alentando su equipo favorito muchas gracias y éxitos que les vaya muy bien muchas gracias pero antes hago uno porque acaba de este es doble de Víctor Hugo pero me acaban de mandar uno de Carlos Cantor que también tiene problemas con su audio pregunta de parte de Mastec Colombia que para países como Colombia todavía seguirá la transmisión por medio de la señal Colombia buena pregunta estamos ahí ajustando algunas condiciones con señal Colombia y todavía no lo podemos confirmar pero estamos trabajando para eso pero aún no podemos dar el anuncio oficial de hecho también aprovechando la pregunta acabamos de publicar dentro del sitio web de Loli Sports los canales en los cuales va a estar disponible entonces además de la alianza que tenemos con VIAX obviamente seguimos nuestra alianza con TV Azteca TV Azteca va a tener un programa en Azteca en AMAS perdón los sábados de una previa de la LLA y luego van a seguir transmitiendo la LLA en vivo a través de sus canales digitales entonces estamos llegando a la televisión abierta en el caso de México también anunciamos una alianza con un canal en Puerto Rico de televisión abierta que se llama Hack TV donde vamos a estar transmitiendo completamente la LLA todos los sábados y todos los domingos y también cerramos una alianza con una plataforma de streaming que es Trovo en la cual vamos a estar transmitiendo toda la LLA y todos los contenidos a lo largo del año entonces estamos ampliando considerablemente la cantidad de canales en los cuales está disponible y estamos sumamente interesados en que esto que estamos haciendo hoy día en México en Puerto Rico en Chile se repita en otros países como Argentina Ecuador Bolivia y así a lo largo de toda Latinoamérica porque vemos ahí oportunidades de que más gente pueda disfrutar de este contenido y que sea una experiencia atractiva para ellos o sea ahí me tomé la pregunta para agregar eso muchas gracias perfecto de todas maneras aquí nos comparten la liga de donde nos acabas de comentar de las plataformas y bueno entonces hago la pregunta de ¿cómo se llama? si de Vector Hugo nada más para terminar ¿cuánto tiempo tienen considerado mantener esta alianza con VIAX? sí es una alianza de tres años que esperamos que vaya creciendo de hecho parte en Chile y esperamos también como justo lo que mencionaba anteriormente que se vaya expandiendo a distintos países y se vaya ampliando pero es por tres años inicialmente perfecto no sé si Daniela vaya a ingresar su pregunta si no bueno creo que no pudo bueno pues esas serían todas las preguntas que tenemos no sé si quieras añadir algo más a la prensa o sea creo que lo dijimos casi todo lo único claro que estamos buscando o sea como mensaje final estamos buscando ampliar la cantidad de lugares donde se ven la LLA este es un gran paso que estamos desarrollando dentro de Chile que viene a consolidar el trabajo que venimos haciendo hace años y estamos buscando seguir desarrollando en los otros países nuevas alternativas seguir avanzando y también invitarlos a que estén atentos a que todos los días prácticamente vamos a estar anunciando nuevas alianzas nuevos acuerdos y de cierta manera esperamos que el 2021 sea un gran año para los esports y también así hacia el futuro y que sigamos creciendo y darles las gracias por el tiempo finalmente por estar por ser parte de esta conferencia y que si tienen dudas posteriores cualquier información que requieran por favor nos avisan y las podemos responder buenísimo muchas gracias a todos los periodistas que participaron el día de hoy por el interés mostrado así que agradecidos y vamos con todo con la LLA para el 2021 chao que estén bien un abrazo y cuídense hasta luego muchas gracias chao muchas gracias chao que estén bien muchas gracias por todo un abrazo grande desde Chile un abrazo grande 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 abrazo grande un abrazo grande chao 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 Gracias.